Navidad Navidad, la primera en que no estás La del árbol tan vacío La del brindis tuyo y mío Y estas ganas de llorar Más prometo no sufrir Voy a raír como tú Esa noche es de alegría Si al final por culpas mías Más ha sufrido Jesús Navidad Esa Navidad La palabra que de mí Abrazamos con cariño Y juramos respetar Esa Navidad Navidad Que reúne tanta gente Padres, hijos y parientes Hoy muy solo me hallarán Esa Navidad Navidad Estará lejos mi mente Y al brindar estaré ausente Solamente por amar Y llorar No podrá mi alma vacía Por respeto en ese día A mi Dios y a su verdad La Navidad La Navidad sin ti Voy a esperar Pero te juro vida Que aún con esta herida Prometo no llorar La Navidad La Navidad sin ti Me encontrará Y cuando de las doce Aquí sin un reproche Por ti voy a brindar Por ti voy a brindar La que espera en ese día La que espera en ese día Un amor por quien brindar Esa Navidad Ya será 25 de diciembre Y estarás junto a tu gente Plena de felicidad Reirás Reirás Mientras yo con mi tristeza En honor a mi promesa Este llanto voy a ahogar La Navidad sin ti Te voy a esperar Pero te juro vida Que aún con esta herida Prometo no llorar La Navidad sin ti Me encontrará Y cuando de las doce Aquí sin un reproche Por ti voy a brindar Y cuando de las doce Aquí sin un reproche Por ti voy a brindar Feliz Navidad mi amor Que aún con esta herida